Hola, hola, buenas noches, les doy la bienvenida a nuestro programa Noches de Daquini. Mi nombre es Bonnie Medina y estoy muy feliz de estar de vuelta en este espacio que hacemos los martes a esta hora para hablar de todo lo que pasa en la vida de un explorador del tantra, de los tantricas. Estoy, como siempre digo, muy bien acompañada, pero es que hoy estoy no solamente con amigos de mi alma o con exploradores o con socios de trabajo, sino que ahora son hermanos del DAMA. Estoy con María Ferrer, directora de Daquini. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Bo. Muy bien, muy feliz de estar aquí de vuelta. Y con Samuel Kilby, que no te veía, yo no te veía hace como 13 días. ¿Cómo estás? Muy bien, Bonnie, muy bien. Gracias por tenerme aquí y muy feliz de verlos otra vez acá. Bueno, les cuento que nosotras dos acabamos de llegar de una experiencia maravillosa que se llama Vipassana. Y Vipassana, para nosotras, después lo vamos a contar a mayor profundidad, implicó 10 días de silencio, 10 días de profunda meditación, practicando realmente algo de lo que les vamos a hablar y que llegamos enamoradas. Ya María lo conocía, pero yo apenas lo conocí en esta oportunidad y les voy a contar de qué se trata. Como todos los martes, tenemos una estructura en este programa. Entonces, es en esta parte en la que yo hablo de la pregunta de la noche. Y para la pregunta de la noche, les he traído una frase que está en el libro El Arte de Morir, The Art of Time, que es de Goenka y creo que tiene algunos coautores. Y esto dice lo siguiente. Quiero saber cómo lo sienten. No malgastes el tiempo que te queda. Este es el tiempo para esforzarte con energía y constancia. Puedes estar seguro de que morirás, pero no puedes estar seguro de cuánto tiempo más te queda por vivir. ¿Cómo lo sientes? Pues, es bien importante. Con lo que me conecta es de todo lo que aprendimos, casi que podría revisar que una de las virtudes que aprendes en este, bueno, en este, la verdad no es un curso, es un camino. Bueno, en el camino del Dhamma, una de las perfecciones mentales o paramis, con la que además se hace mucho énfasis, porque ahí quiero como arrancar haciendo unas claridades. Y es, Vipassana está extendido alrededor de todo el mundo por un ser maravilloso que se llama, no me recuerdo qué significa el SN, Goenka. Es Sayaji Nagarayi Na... Su nombre es Satya Narayan. Satya Narayan Goenka, que era un hombre, no les puedo decir lo hermoso que era Goenka, era divino. Chistoso. Chistoso, con su esposa, gordito, supremamente humilde, supremamente rico. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es que Goenka, que es quien escribió esa frase que acaba de arrancar, con la que acaba de arrancar Bonnie nuestro programa, era lo que los indios llaman un laico, no era un monje, por el contrario, era un industrial comerciante, supremamente adinerado, que conoció el camino del dama de su maestro Uyakin, Uka Jin, no, confírmame el nombre, Uvakin, Uvakin, dos años antes de que Uvakin muriera. Y sería tal el impacto que tuvo Goenka. No, no, él entrenó a Goenka como profesor de Vipassana dos años antes, pero se conocieron mucho antes. ¿Ah, sí? Perfecto. Gracias por la aclaración, mi amor, porque acá lo que les quisiera decir es que fue tal el impacto de la enseñanza que recibió. Perdón, te interrumpo. Él entrenó por 14 años. Ah, perfecto. Entonces, fue tal el impacto que Goenka decide salir y llevar esto a la India, que es de donde nació. ¿Y por qué de donde nació? Porque es que esta es la técnica con la que se iluminó Gautama Buda. Y justamente estaba hablando ahorita con Bonillo y le decía, oye, me ven, espérate. Es muy importante enfatizar en el programa de hoy que no estamos hablando de, ah, esta es una técnica de meditación más. Quiero aclarar que nosotros enseñamos Osho y el libro de los secretos de Osho. Y en el libro de los secretos hay 112 técnicas de meditación y conocemos por lo menos 15 meditaciones activas de Osho. Y no sé cuántas meditaciones tántricas, pero debo aclararles que esta no es una meditación más. De hecho, Osho también habla de Vipassana. Correcto. Pero lo menciona como una técnica más. La menciona y la tiene como una de las meditaciones activas, pero lo que quiero enfatizar, y además eso implica hacerlo como con mucha conciencia, es no les estamos hablando de una técnica de meditación más, de un retiro más. No, esta es la técnica que enseñó Buda desde que se iluminó a los 35 años hasta que se murió a los 80. Una noche que dijo, ya esta noche voy a morir y me voy a acostar a morir, duró 45 años compartiendo el camino del Dhamma a tantas personas como fuera posible. Y de hecho, es tan relevante la enseñanza, que no sé si lo sepan, pero quiero que sepan, que Gautama Buda, es decir, lo que se conoce como el Buda histórico, porque aquí hay una aclaración, y es que Buda es un término como Babaji. Todos podemos ser Babaji o Budas. ¿Sí? Confirma, mi amor, ¿qué significa ser un Buda? Buda es un ser iluminado. Pero entonces, espere un momento, voy a recoger un poco. Pero entonces me voy a devolver. Porque quiero saber qué sientes con la frase. Ya de ahí vamos a empezar. Esfuerzo. Justamente, es que cuando me dices, esto lo dijo Goenka, era muy importante primero ubicar en quién es Goenka. ¿Bien? Porque es que no quiero, de verdad, en este programa quiero ser muy enfática en que esto no es algo más. Quiero decirle además a todos los oyentes hoy que para mí, no solo es lo más puro y lo más prístino que conozco de todo lo que he hecho, sino para mí es el punto de llegada, que es el punto de inicio al camino hacia la iluminación, con absoluta certeza. Entonces la gente siempre, de hecho la gente tiende a reírse. Y bueno, yo hoy debo decirles que estoy un poquito más, un poco más, ¿cómo se llamaría esto? Un poco más ácida en lo que tiene, no más ácida en lo que tiene que ver con el tema. Y es, la iluminación no es como un término nueva era. Este es el camino de la liberación a la desdicha, ¿sabes? Para allá ya vamos. Esto es lo que pasa. Vale, es que quiero aclarar que no es solamente un tema de ¿qué significa iluminarse? No, este es el camino en el que iluminarse significa que tú genuinamente logres tener una vida en paz y armonía contigo mismo y con los demás y te liberes de la desdicha porque esta rueda es una rueda de desdicha desde que naces hasta que mueres y esa fue la enseñanza del Buda. Pero bueno, solo cierro con decir, Bonnie, que Buda fue el maestro. Es que en el 10 días de silencio, ahí me da. No, no, realmente, es que quiero ser muy enfática en que Buda, Gautama, Buda, el Buda histórico es el maestro que más seres iluminados ha traído a este planeta. Es un punto bien importante. No, pero muy importante, o sea, es el más relevante. Y Samuel, ¿tú cómo sientes la frase que dice que no nos queda más tiempo? Que este es el momento de trabajar con esfuerzo y constancia. Pues ahí lo que me llama la atención es este concepto que muchas veces damos como vueltas, ¿no? Como así, lo haré mañana, arranco mañana, como arranco pero después lo dejo, después un par de días, como falta esta coherencia en nosotros, ¿cierto? Y parte, por ejemplo, de mi camino de ser un hombre tántrico, por ejemplo, ha sido la disciplina. La disciplina ha sido fundamental en varias partes de mi práctica. Y lo más que como he entregado al Tantra he permitido también fluir y recibir y esas cosas que vienen con ese otro lado. Pero ahorita que volví a la práctica de Vipassana, lo que me acuerdo es esto, la disciplina. La disciplina y no perder ni un momento. Porque la razón por qué si no es una técnica más es porque lo que Gwengen nos está jalando a hacer es volver nuestra vida Vipassana. Es estar haciéndolo en cada momento de nuestra vida. No solamente que me levanto, me edito, me acuesto, me edito. No. Es en cada momento que estamos presentes, que estamos liberando samkaras y estamos viviendo con ecuanimidad. Vamos a hablar ahorita de esta palabra porque es supremamente importante esta práctica. Porque tantas veces que algo nos pasa, por ejemplo, que estoy manejando mi carro y alguien pasa en mi camino, y me pita, y me saca esta rabia y yo suelto y lanzo y me agarro con esta persona. Y lo que diría Gwengen en este momento es como, observas, ¿qué está pasando aquí? No reacciones ni para lo bueno ni para lo malo. ¿Sí? Y quiero hablar en más profundidad de este tema porque mi cuerpo me permite pasar que este me genera mucha confusión porque sale ahí con la pregunta, entonces, si mi mamá muere mañana, ¿no debo llorar? Entonces, quiero que ahorita compartimos como nuestras opiniones al respecto a esto. Y, Bonnie, que tú nos cuentes qué es científico, porque obviamente esta cita te llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Y por qué la traigo? Porque entonces nos da la introducción al tema. Lo que yo siento es que no nos queda mucho tiempo. No sabemos cuándo, pues ya vamos a dejar de existir. Entonces, eso nos crea, en cierto modo, una urgencia por vivir y por morir bien. Hay mucha desdicha en nuestra vida, como lo mencionaba María, y lo que tenemos en común todos los seres humanos sin distinción de religión, de creencia, de sociedad en la que vivo, lo que sea, es que tenemos los mismos problemas universales. Entonces, Vipassana sirve para todas las personas sin distinción alguna. No es una religión, no es una secta. Ahorita vamos a ser más claros con qué es y qué no es, pero entonces lo que me parece tan bonito es que para todas las personas que nos están viendo, y mil gracias por quienes se están conectando en el Facebook Live de Arroba Dakini Tantra y por Ecorradio.com es que esta técnica también es para ti, independientemente de lo que tú practiques. Vamos a hablar de eso. Espérate, pero entonces no te me vayas porque quiero cerrar un primer tema. Sí, primer tema, primero, por favor, dígamosle a la gente qué son las perfecciones mentales o los paramis. Entonces te los voy a leer, te los voy a decir. Pero siento que primero deben contar un poco qué es Vipassana. Hay mucha gente que está preguntando. Lo que pasa es que ya habló del esfuerzo, entonces quiero hacer énfasis en que el esfuerzo es una de las perfecciones mentales que fue lo que tú reforzaste y que hace parte de lo que en un ratito les vamos a explicar cuáles son los 10 paramis o cuáles son las 10 perfecciones mentales porque es que, Bonnie, hay algo bien importante con lo que acabas de decir de desdicha. Es que yo conozco a mucha gente. El desasosiego, la enfermedad. Y saben que gran parte de mis amigos y gran parte de la gente con la que yo estuve muchos años de mi vida son estos ejecutivos jóvenes, exitosos, un poco... Estresados y enfermos. No, un poco prepotentes porque yo hacía parte de ese grupo, ¿sabes? Entonces es como ¿cuál desdicha? ¿sabes? ¿Cuál desdicha? Mi vida es perfecta. ¿Cómo es? ¿Cuál desdicha? Y la desdicha que quiero señalar es... Ahí me voy un poco a un texto de Krishnamurti que dice estar enfermos es estar adaptado a una sociedad enferma. La desdicha es estar en una sociedad en la que violan a los niños. La desdicha es estar en una sociedad en la que nos matamos los unos a los otros. La desdicha es estar en una sociedad en la que tenemos que trabajar 48 horas semanales para generar un sustento permanente frente a un círculo en el que nos mantenemos en permanente consumo. Esto por mencionarles algunas cosas. desdichas es mantenerse en permanente tensión. Desdicha es que reaccionemos. Claro, entonces estamos súper acostumbrados a tener el cuello absolutamente entumecido. ¿Qué te pasa? No, es que estoy estresado. Estamos súper acostumbrados a decir que estamos estresados. Eso... Dicen, ah, bien, pero muy ocupado. ¿Sí? Esto es una... Es desdicha. Estar acostumbrados a estar ocupados todo el tiempo y no tener tiempo ni para sentar, cerrar los ojos, sentir el cuerpo, respirar. Entonces te tengo noticias. Cuando naces a una vida y sabes que vas a morir, eso es lo que llama Buda. Desdicha. Porque además desdicha cuando se ilumina Gautama Buda debajo del Banyan Tree a los 35 años lo que ocurre esa noche es que él empieza a ver vida haciendo vipassana. En ese momento el universo le revela vida tras vida tras vida tras vida y lo que él dice es llevas vidas y vidas y vidas amarrados a esta rueda del nacimiento y de la muerte. Eso es desdicha. De hecho, una de las grandes enseñanzas Porque te llevas a esa angustia de esta vida de la siguiente. Claro, pero no solo eso, es que es el solo hecho de una de las enseñanzas de Buda es si tuvieras que contar los huesos de la cantidad de personas que has tenido que ver morir en esas vidas. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novia, tus amigos. Él dice harías montañas de huesos. Entonces, la desdicha a la que nos referimos no es el pobre idiota que está deprimido. No, 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 no lo veas así porque no es así. Estamos hablando de una desdicha que nos acontece por el hecho de estar viviendo una vida humana. ¿Sabes? Y una vida humana sobre todo si no es consciente. Porque lo que ocurre aquí es, ¿qué significa liberarse de la desdicha? Justamente, y ahí mencionaste otro de los paramis y es la ecuaninidad. Es, estamos en un juego que nos pone pruebas como lo que hablábamos, ver niños que son violados, ver asesinos que están cuatro años después afuera nuevamente. ¿Cómo logras mantenerte ecuánime frente a eso? Bonnie, no sé, a ti que te gusta la etimología, busca, gracias. Vamos a definir. Ella siempre sabe que yo le voy a preguntar eso. la etimología que me gusta a mí es lo que debes decir. ¿Pero van a definir Vipassana? Vamos primero a definir Vipassana. ¿A ecuanimidad? Porque yo me pongo en los zapatos de los otros oyentes y yo hace cinco años no sabía que era Vipassana. Yo por eso quiero definir primero Vipassana. Exacto. Creo que es importante que expliquemos. ¿Qué es ecuanimidad? Listo. Entonces, ¿qué es Vipassana? Primero, es una técnica de meditación según la explican, porque si no la explican así, que es una técnica de meditación que estuvo perdida en la India porque durante siglos para la humanidad estuvo perdida y fue redescubierta y fue redescubierta por Gautama Buda quien empezó a enseñarla desde hace dos mil quinientos años. Entonces, significa ver las cosas tal como son en realidad. Ver las cosas tal como son en realidad. Eso dijiste para Vipassana. Esa es la definición de Vipassana. Porque yo también he escuchado lo otro que es Vipassana es la introspección, es la capacidad de mirar hacia adentro y eso tiene mucho más que hacer con la técnica. Es un proceso de autopurificación mediante la autoobservación que es lo que tú estás diciendo y a través del cual se experimentan las verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia del ego. Entonces, bien, ahí viene un pedazo súper importante y es desde que eres muy pequeño has sido entrenado a observar si has sido afortunado. Alerte. A ver el mundo exterior. Todo el tiempo estás enseñado a estar afuera, afuera, afuera. Incluso buscar tu placer afuera. Afuera. Esta comida me da placer. Si eso es algo que viene de afuera. Este nuevo carro me da placer. Pero ojo porque solo estamos hablando de observar. Yo solamente quiero decir porque ustedes Vipassana significa ver las cosas tal cual son. entonces me voy a quedar solamente con el ver por ahora. Desde que eres muy pequeño estás entrenado para ver el afuera. Entonces resulta que lo primero que te recuerda esta técnica y lo primero que te dice Buda es haces tanto esfuerzo en ver el afuera y nunca te das la posibilidad de ver el adentro. Y esa es una de las cosas más bellas que se hace cuando empiezas a cultivar una vida consciente espiritual y es darte la oportunidad de de hecho Osho lo habla así tienes la capacidad de girar la mirada casi que girar tus ojos dejar de estar mirándola afuera para mirar descubrir cuáles son tus paisajes internos. Ok. Hay unos puntos más pero vamos a terminar de definir. Es el conocimiento de la verdad a través de la experiencia directa. Directa. Todo el camino del Danma que así se llama ahora lo vamos a hablar un poco es un remedio universal para problemas universales y como les decía antes nada tiene que ver con religión esto no es budismo empecemos por ahí ni es nada sectario aquí no vamos a terminar nosotros calviados ni pues yo sí pero yo no eso es por otra razón ojo que hay una aclaración que no es vipassana no es un rito un ritual basado en la fe ciega no es un entretenimiento intelectual ni filosófico no es una cura de descanso ni unas vacaciones que nos pegamos diez días para llegar regias no ni es ningún club social no es una huida de los problemas y las tribulaciones de la vida diaria lo que sí es una técnica para erradicar el sufrimiento un método de purificación mental que nos capacita para afrontar las tensiones y los problemas de la vida de una forma tranquila y equilibrada y es un arte de vivir que se puede utilizar para contribuir positivamente a la sociedad es la forma que más me gusta sabes como me gusta la palabra camino y me gusta arte de vivir porque siento que ahí es un síntesis perfecto de lo que ahí cuando entras ahí lo que estás aprendiendo entonces aún quiero aclarar un poco más para que la gente aún no está diciendo pero hablen muy etéricamente que están hablando Vipassana es un retiro en que aprendes tres técnicas de meditación ¿sí? estamos hablando de Anapana estamos hablando de Vipassana y Metavavana durante 10 días te encuentras en tu propio silencio recibiendo solamente instrucciones a qué debes estar haciendo para voltear estimular hacia adentro ¿sí? no puedes hablar con nadie ¿sí? no puedes fumar tomar rumbear la comida es muy 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 bien planeada para apoyarte perfectamente con la meditación ¿sí? y tienes que entregar los teléfonos los tablets todos los devices que puedes estar utilizando para estar 100% presente contigo mismo no hay aretes no hay adornos no hay perfume no hay ni un esfero ni un esfero para escribir porque yo me acuerdo que eso fue lo que más me costaba en mi primer Vipassana no puedes escribir sí porque en este momento fui un viajero estuve escribiendo todos los días teniendo estos momentos como en la meditación me empezaron a llegar muchas cosas y quería escribir porque pensé que no si no escribo esto voy a olvidar eso me costaba mucho me creía como una ansiedad y Cuenca decía obsérvalo en cuenidad ok entonces yo solté este tema de escribir y de repente como empezaron a llegar más cosas y me terminé acordándome de todo es como los momentos son tan profundos y estás tan presente que realmente puedes sentir se te queda ahí en el alma y es que para ti que fue lo más difícil y quiero preguntarle ya Sam dice que lo más difícil para él era no poder escribir para ti que fue en el primero o en este pues hay una cosa antes de de responderte eso y es hay 10 días son 10 días para experimentar la vida del monje y eso sí es real o sea eso sí te lo dicen es aquí vas a tener la oportunidad de saber qué es lo que es tener una vida de austeridad donde vives de la caridad donde vas a vivir ayuno donde no vas a tener adornos, perfumes todo lo que dijeron entonces hay mucha gente que sabe de Vipassana hay muchos mitos en torno al Vipassana donde estás cultivando tu shila tu shila justamente lo que de la moralidad ahorita bueno el shila es pero es que justamente ustedes no justamente no hemos hablado aún de lo que son los paramis los 10 paramis que estamos mencionando Bonnie nos va a llevar ahí no se preocupen pero por ahora con lo que acaban de decir Vipassana son 10 días en los que vas a tener la oportunidad de vivir la vida de un monje entonces como hay tanta gente que sabe de Vipassana entonces lo que más les aterra son es como dicen no voy a ser capaz de no hablar en 10 días entonces lo que los aterra es el silencio pero hay muchos otros retos está el reto de la postura porque vas a estar sentado muchas horas del día son entre 10 y 11 pero no quiero que la gente se asuste porque dicen 11 horas de meditación y no se las imaginan no te imagines todo viene distribuido todo viene con descansos vas a estar almorzando a las 11 de la mañana pero los estudiantes antiguos por ejemplo nos comprometemos a no comer nada desde las 12 del día vas a aprender a dormir efectivamente las horas que necesitas no te quitan sueño por el contrario te ayudan a comprender que a las 9 de la noche está perfecto para dormir ¿saben? en occidente estamos tan acostumbrados a estar con esta vida noctámbula y lo que nos quita es justamente todo lo que se requiere para tener el esfuerzo de levantarse a meditar a las 4 de la mañana que es la hora a la que te levantas a hacerlo y de hecho lo increíble de esto es que Higüenca y Ubaquín eran unos científicos también porque ahí recibimos los mensajes y cómo funciona el cuerpo por qué necesitamos esto y realmente lo puedes sentir cuando tú comes un steak enorme y terminas con la panza muy llena es muy difícil estar presente contigo mismo y meditar entonces todo está supremamente bien diseñado para apoyarte realmente a ayudarte a conectar con este camino y sanar y liberar samkaras que vamos a hablar de samkaras ahorita de hecho miren que todo el sistema se fue perfeccionando inicialmente había unos tiempos más largos de la enseñanza entonces eran retiros de 60 días y este tipo de cosas que entonces lo fueron como jugando a ver qué acontecía un mes hicieron de 7 y se dieron cuenta que en 7 días no se lograba y finalmente se llegó a comprender que los 10 días tienen ya unos resultados probados y que los 4 primeros días te estás preparando para recibir la técnica cuando es y bueno todo tiene un proceso que ha sido comprobado con la cantidad de estudiantes a nivel del mundo les queremos contar que esto es algo que no solo sucede acá en Colombia sino que es a nivel mundial que eso es hermosísimo de comprender está en más que 100 países no me acuerdo exactamente ese dato pero más que 100 países tiene centros de Vipassana bueno y por ejemplo ahí Sam nos puede contar que justamente bueno pero esperen un momentito nos vamos a ver si yo quería hacer la pregunta pero su segundo Vipassana es en Nepal y es re leantísimo que él cuente las diferencias que vivió porque sí hay diferencias porque esperen yo quiero volver esto real al oyente Nulo esa persona que nos está escuchando ahí un saludo para todos los que se están conectando estamos con muchas personas en vivo en este momento y por Instagram también quiero contarles que nosotros no somos monjes que nosotros no por el camino que llevamos entonces nos queda más fácil yo personalmente soy una persona a la que le cuesta muchísimo madrugar y hacer la meditación tan temprano yo siempre había como dicho ¿saben qué? miren si este camino lleva madrugada con permisito yo me voy a hacer cualquier otra cosa me voy a hacer ejercicio y me dedico a iluminarme a través del spinning porque si esta cosa lleva madrugada yo como que no ah no es que es con agua fría que te vas a bañar ah no pues yo como que también yo creo que puedo irme a otra cosa cuando María del Pilar Ferrer me habló de Vipassana yo le dije yo no voy a poder yo soy comunicadora ¿cómo puedo estar en silencio? pero les tengo noticias esas son las primeras noticias que les cuento el silencio no fue lo que me costó había algo en el silencio sobre todo para mí los primeros días fueron fáciles y se me puso más difícil el quinto día no yo llegué al quinto como lo logré el mío fue el sexto el sexto día el sexto día dije hay una tristeza en el silencio no nos podemos comunicar hay una tristeza en ti es lo que estabas encontrando no nos podíamos mirar ni hacer muecas ni nada de esto imagínense nosotras dos allá yo trataba de no mirarla de no verla y no cruzármela en el camino porque yo decía y la sonrisa y el contacto físico como tantrica estoy muy acostumbrada al abrazo y al gozo entonces hubo un momento que dije ah ah wow es adentro que está eso y empezó a ser tan bonito estar conmigo que esa fue una de las cosas difícil la oportunidad la postura sí señora muy difícil la postura sobre todo cuando uno no viene entrenándose mucho entonces ahí viene pero ya vamos a hablar de eso también porque sucede tú me preguntaste que fue lo que además me costó del primero sí pues resulta que yo había tenido un desamor con alguien que me gustaba mucho 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 en algún momento de mi vida y luego la relación se dañó por lo que fuera uno de los primeros hombres espirituales con los que yo salí con el que yo salí y estaba particularmente ilusionada porque este era espiritual churro profundo yo lo sentía mejor dicho casi Dios y ese hombre desapareció de mi vida un día cualquiera y yo me enfermé muy mal después de eso no por esa razón no por el desamor pero sí un detonante ahí que me conectó con lo que luego se que se desarrolló en el cáncer que les he dicho que me dio hace 10 años el hecho es que yo a ese personaje se perdió un día yo me enfermé después y pasaron 5 años y cuando yo estoy entrando al vipassana vi al personaje entonces el personaje estaba ahí y yo duré 10 días en silencio viendo este ser con el que yo no había podido hablar durante 5 años entonces si tú me preguntas hoy ¿qué me costó mi primer vipassana? pues justamente reconocer cuán afuera estaba todo en ese momento de mi vida todo mi ser estaba afuera todo estaba proyectado a los hombres que me gustaban a las cosas que lograban el exterior todo todo tenía que ver con una fuera 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 y de hecho este era mi tercer vipassana y les digo que espero poder hacerme uno cada año o sea aquí es de hecho la recomendación de Goenka es hacerse uno cada año para estar pulidísimo porque también eso fue lo que me costó en el primero de todos los tres el más difícil ha sido este que acabamos de hacer ¿por qué? porque ahora tengo una hija entonces resulta que sentarse a hacer vipassana siendo un solterazo es una cosa completamente diferente a hacerlo cuando tienes una bebé de dos años y medio cuando tienes una casa un esposo un perro en el que eres feliz entonces la gran prueba de este vipassana fue ver ver de frente el apego tan fuerte que viene con la familia con el amor con los hijos y comprender que frente a eso también tienes que mantener la ecuanimidad o sea de hecho la profesora me estuvo gestionando el apego porque desde el día séptimo yo iba y le llegaba a la profesora perdón he estado pensando me quiero ir el décimo porque yo ya sabía lo que iba a pasar el décimo no se los voy a decir pero ¿pasa algo el décimo? yo decía no yo ya me puedo ir el décimo no María en el ocho no profesora realmente lo estuve pensando y me quiero ir el décimo día no 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 y me tuvo ahí hasta el final donde me dijo cuando tú salgas de aquí vas a poder enseñarle a tu hija a terminar lo que empiezas entonces quiero que sepas que sí que el mayor cojo que tiene la gente es no voy a ser capaz de hablar créeme que lo que menos te va a interesar es hablar estuvo muy duro para mí el tema también de mantenerme en las posturas porque además cuando eres estudiante antiguo te ponen de frente sin pared como ejemplo de los otros es que yo recuerdo haber tenido paredcita como la tuvo Bonnie esta vez entonces uno se recuesta pero yo solamente cuando eres antiguo cuenta la diferencia entre Colombia y Nepal entonces porque mi primer Vepassana estuvo acá en Colombia en Cali y yo me acuerdo que también en algún momento yo decía no este duele mucho la espalda entonces quiero recostarme entonces me dieron una pared para estar ahí cómodo en Nepal nada de esto y también acá en Colombia puedes llevar tus propios cojines ponerte súper cómodo en Nepal no te dan un cojín es chiquitito delgadito y tienes que mantenerte así con esto mi amor y ahí te tengo que decir algo que no hemos hablado desde que llegué a casa y es que una de las grandes comprensiones de lo que es un samkara es justamente que tú no puedes generar comodidad de hecho en algún momento de este Vipassana le dije a la profesora profesora mire y estoy yéndome porque los estudiantes antiguos se pueden ir a la habitación en algunos en algunos momentos le dije me está yendo súper bien con la meditación acostada y me dijo fatal que lo estés haciendo acostada no lo hagas más acostada porque es que tú no estás haciendo esto para generar comodidad por el contrario entre más incomodidad sientes en el cuerpo más samkaras van a estar liberando entonces ahora si viene el concepto el concepto uno de los conceptos más relevantes y es Bonnie ¿qué es un samkara? ¿así? pues es que estábamos hablando de la incomodidad samkara es un condicionamiento es una abolición de la mente sí es una estructura mental digamos es una forma que has aprendido algo y se queda registrado en tu cuerpo entonces lo que haces con la postura es como un registro te encuentras sentado y de repente oh es que me duele la espalda y me acuerdo que esto en mi primer Vipassana también me costó mucho pero lo que empecé a hacer fue observar este dolor entonces me quedé con el dolor en lugar de evitar el dolor que es lo que estamos acostumbrados a hacer ¿cierto? decidí enfrentar mi dolor es que eso es lo que tienes que hacer es lo que tenemos que hacer enfrentar el dolor y ver lo que está pasando allí cuando empecé esto empecé a liberar este samkara y me llegaron muchas memorias reprimidas fue impresionante y no estoy hablando de memorias reprimidas malísimas que me traumatizaron no cosas bellísimas que no había visto porque me había acostumbrado que la vida es sufrimiento y atrás de este samkara lo que mi cuerpo me estaba señalando es que hay mucho belleza acá tú has vivido tanto belleza no te enfoques solamente en el sufrimiento que no tienes que no tienes que no tienes que quieres esto ¿sí? que es lo que muchas veces estamos acostumbrados a esto yo quiero esto yo quiero la vida que tiene esta persona yo quiero el carro yo quiero la mujer ¿sí? mi amor entonces ahí espérate porque me le voy a meter a Bonio a ver qué ojo ok yo como lo comprendo es que a medida que nosotros nos conectamos con las sensaciones del cuerpo vamos a lograr liberar estos condicionamientos que están en el subconsciente que no es posible llegar a ellos de otra manera sino que están en el subconsciente y nos conectamos con ellos a través de sentir entonces ojo Boni porque ese es uno de los puntos en común que se tiene con el tantra que es divino aquí nosotros no estamos o sea la tecnología que se maneja tanto en Vipassana como en el tantra tiene que ver con cómo logras liberar memorias de vidas y vidas pasadas y de esta vida a través de tu cuerpo entonces ojo porque ahí sí hay que mencionar una triada Boni y es la triada Chila, Samadhi y Pania entonces a la pregunta de qué es el Dhamma como camino esos son los tres adiestramientos entonces en el camino del Dhamma los tres adiestramientos son Chila que es la moralidad Samadhi que es la purificación de la mente la concentración y el dominio de la mente la concentración y el dominio de la mente la depresión también se llama así y Pania es la purificación de la mente la sabiduría y mi amor hay algo muy importante en lo que acabas de decir cuando acá nos dicen señores es que hay tres clases de sabiduría donde una se llama Babanamaya Paña es la sabiduría no, no las estoy diciendo todas solamente estoy diciendo es lo que te dice Buda es vuelve esa sensación de tu cuerpo que nadie más la tiene porque es tu experiencia tu sabiduría una sabiduría que nadie más va a tener porque nadie puede tener las mismas experiencias eso se llama Babanamaya Paña y es la sabiduría desarrollada mediante la experiencia personal que no es la sabiduría que escuchas de otros la suta maya que no es la comprensión intelectual porque no es ay es que esa película es mala lo escuché de otro es que leí la reseña de que la película es mala no, no, no es que me fui a ver la película y me pareció mala a mí entonces cuando tú hablas el ejemplo que pones de la espalda es crucial porque yo quiero compartir ahí una anécdota que yo tengo de mi segundo vipassana y es que yo llego arranco ya como estudiante antiguo antes me ponen al frente nada de pared nada de esto y en el cuarto día yo me sentía como una lisiada absoluta de 95 años absolutamente quebrada en el cuerpo y yo dije no voy a lograrlo o sea estoy acabada acabada este vipassana esa noche yo recuerdo que llego a mi camarote y ponía los pies contra el techo del dolor que yo tenía en el sacro pero así como es que son dolores que sientes que vas a llorar y de hecho lo que tenía un profesor de vipassana es no te quites de ahí y llora y deja que salga todo lo que va a salir porque te va a impresionar lo que va a salir ahí comprendí yo lo que era un samcara ¿por qué? porque me acosté diciendo me jodí nada no voy a lograr este vipassana cuarto día hasta ahí llegaste María chao al quinto día parecía un bebé recién nacido perfecta la perfecta en perfecta acomodación yo dije entonces ¿qué era ese demonio que yo tenía en la espalda anoche? y quiero que sepan que de hecho en este vipassana porque a veces van a aparecer de manera simbólica también voy a compartir es que quiero que la gente entienda lo que es un samcara en este vipassana en algún momento estaba teniendo de hecho una sensación muy sensual en el cuerpo ¿no? entonces estaba recordando momentos que yo vivía en la universidad de picardías eróticas y sensualoides y estaba yo en todas estas memorias que además me estaba sintiendo como en esta en esta embriaguez y de repente aparece un murciélago colgado con sus dos colmillitos en mis genitales y yo ni siquiera hago como no hago ninguna conexión en ese momento yo solamente observé porque eso es lo que tienes que hacer tú sientes como te entra el temor del de de la imagen de lo que ves y yo estoy viendo el murciélago y me quedo viendo el murciélago hasta que se diluye y solo después cuando salgo a almorzar digo oh wow claro un murciélago es un vampiro que es la forma como mi inconsciente me estaba como señalando lo que sea que haya estado pegado a mi cuerpo en ese momento entonces miren que les estamos dando dos ejemplos muy relevantes uno es el dolor que Sam estaba hablando que sintió en la espalda yo sentí el dolor en el sacro pero además hay Sam Karas que llegan con imágenes con símbolos donde tú pones la atención en una parte del cuerpo y puff en ese momento se revela lo que tiene que ser visto por ti porque es que lo más bello y es muy triste de hecho debo decirles ahí vuelvo a Krishnamurti nada más triste que estar adaptado a una sociedad enferma se nos va la vida y la energía en el afuera y si el afuera está chévere tiene una cantidad de cosas divertidas pero es que cuando uno aprende a mirar adentro lo que encuentra adentro es demasiado bello entonces tener la posibilidad de encontrarte eso con esas memorias con esas con esas cosas que tú no sabes yo no sabía que estaba por ahí ese murciélago ¿sabes? y ese murciélago estaba en mi inconsciente ¿quieres decir algo? porque me imagino que hay muchos oyentes que están escuchando diciendo ¿por qué voy a hacer este retiro? ¿de qué están hablando? con tanto dolor y tantas cosas ¿por qué voy a hacer? y hay algo que Guenca dice que es primero entiendes las cosas a nivel intelectual entonces escuchas las cosas como recibes las enseñanzas de Guenca ¿sí? por el oído segundo ves las cosas pasando en los demás comprensión intelectual comprensión intelectual y tercero comprensión experimental tú lo experimentas y lo vives y justamente me acabas de acordar de algo que viví mi primera Vipassana que fue Guenca habla mucho de este tema de la Nietzsche ¿sí? la ley de impermanencia que nada es permanente ¿sí? no vamos a beber para siempre y el dolor la tristeza la tristeza el gozo todo lo que estamos experimentando en este momento no es permanente ¿sí? entonces yo entendí este nivel como ok ok entiendo lo que está diciendo para conectar con esas palabras creo que por ahí el tercer día estuve sentado afuera en uno de nuestros breaks y veo una mariposa divina flotando por las la loma de Cali y de repente viene un colibrí y lo come y fue un pájaro cuando me conocí un colibrí o un pájaro pero viene un un pájaro y come a esta mariposa y fue como ok a Nietzsche nada es permanente y después viene justamente con el dolor en el cuerpo ¿sí? que estás experimentando ay esto me duele no puedo más vale lo enfoco lo miro y de repente estoy como un bebé recién nacido como dijiste como me levanto como wow ya no hay dolor porque nada es permanente y porque lo que Goenka te va a repetir día a día hora a hora es a Nietzsche a Nietzsche que significa aparece para desaparecer entonces lo que sientes que es este dolor se murió mi mamá y tengo este vacío en el estómago y no sé qué voy a hacer y siento que me voy a morir y créanme que esto es muy serio porque además estamos presenciando los suicidios de generaciones jóvenes y cuando uno llega al suicidio yo sé que hay muchas razones para llegar al suicidio y además respeto quienes toman esas decisiones las respeto de corazón y desde el alma porque respeto el camino de cada alma en el encuentro hacia el uno pero les digo que muchas veces se llega al suicidio porque crees que esto no va a cambiar sí y resulta que una de las enseñanzas más bellas que se recibe en una de las noches porque en las noches hay unas charlas que son una maravilla que son increíbles y que además las puedes encontrar en YouTube si quieres inspirarte búscate SN Goenka charlas Vipassana y quédate escuchando una ¿sabes? y una de esas pero la verdad es que en el taller lo que acontece es que resume lo que está diciendo sí, tiene mucho más sentido claro, que mucha gente mira, mucha gente no es como tú que te botas a lo bestia a ver qué me encontré yo estoy loca sino hay mucha gente que va feliz pero dice así también claro pero hay otra gente que sí necesita chequear y de todas maneras quiero que sepan que estas charlas así les parezcan un poco complejas al principio son absolutamente fascinantes fascinantes cuando estás ahí y en una de esas charlas hablan de una historia porque Goenka cuenta muchas historias en la que dos hermanos están peleando su herencia y encuentran en medio de todo eso que les dejó el papá encuentran dos anillos en una bolsita muy bien guardada mejor dicho se habían repartido ya todo lo del papá pero encontraron por allá guardadísima una bolsa en la que habían dos anillos uno lujoso y un anillo simple un anillo simple de plata de plata con una inscripción y el hermano mayor con toda su avaricia dice mira yo soy el mayor realmente me parece que me corresponde guardar el lujoso el que tiene la gema esta que es súper brillante por alguna razón nuestro padre lo guardó y debo cuidarlo yo el menor dice bueno tienes toda la razón me quedo con el anillo de plata entonces y cuenta la historia que ese hermano mayor llegó el invierno fue infeliz llegó el otoño fue absolutamente infeliz se enfermó llegó el verano y otra vez fue infeliz era infeliz porque había mucho frío era infeliz porque había demasiado calor era infeliz el menor dice tú tienes que ver algo muy especial para que mi papá haya guardado esta argolla de plata y cuando la chequea encuentra que en el interior hay una inscripción que es la inscripción que te dije que me quería tatuar en la pantorrilla izquierda ¿cuál es? yo pienso que la inscripción del anillo fue solemo prevalece ¿o no es este? esto también pasará esto también también pasa esto también cambiará ajá claro esto también cambiará y yo justamente me la quiero tatuar en la pantorrilla izquierda porque no coge copietas y se sienta copietas no se ha hecho ni uno pues ahí tenemos una historia de los tatuajes ahí tenemos una historia de Anitia que vamos a contar y justamente es sentarte a meditar o simplemente estar comiéndote un helado y decir esto también cambiará ahora hay helado mañana no habrá helado ahorita hay amante mañana no habrá amante faltase una parte de la historia que es que el hermano menor salió a trabajar todos los días en el campo ¿sí? sembrando 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 y hubo un invierno en que no le llegó nada de comida entonces con todo como este hambre eso fue él como salió y hizo su trabajo todos los días seguía seguía y después vino el verano con tanto comida con tanto cultivo y eso es justamente cuando él encuentra la inscripción que todo cambiará sí claro porque lo dicen es que el hermano menor llega el invierno fue feliz llega el verano fue feliz porque él sabía que llega el verano es el momento del verano qué delicia esto también cambiará y para mí debo decirles debo confesar que esa fue una de las lecciones más importantes que yo recibí de este último Vipassana y es hay momentos cuando tú tienes un hijo de dos años que dices no sé qué hice con mi vida esto está terrible estoy desesperada y además a esto sumale el perro y además a esto sumale los técnicos de la alarma y sumale al marido y estoy desesperada y para mí fue súper relevante decir esto también cambiará porque Ananda hoy tiene dos años y medio pero en dos segundos va a tener cuatro y en tres segundos va a tener ocho dieciséis veinticuatro cuarenta y ya todo cambió ¿saben? ya nada es ya nada además ya nada puede volver a ser lo que es entonces estate atento no te lo pierdas porque esto en lo que estás ahorita también cambiará eso es justamente lo que estamos hablando ahorita cuando la enseñanza no sé solamente mental que es lo que pasa cuando lees un libro ¿no? lees un libro como ah ya resuena con esto me gusta esto voy a rayar esta frase porque me gusta es cuando realmente lo experimentas en el cuerpo y logras llevar la enseñanza a un nivel mucho más profundo es lo que da te da la vipassana que no estamos solamente hablando como sí todo cambiará pero lo entiendo es realmente lo entiendes en tu cuerpo y incorporas este mensaje en la forma que estás viviendo lo comprendes y lo integras hay dos cosas importantes una es que tenemos comentarios pero creo que en este momento también vale la pena traer una enseñanza de las más importantes de vipassana y es el sufrimiento se da porque tenemos apego o aversión entonces tanto la una como la otra nos van a llevar al sufrimiento el apego porque si algo es muy muy lo deseamos mucho lo amamos y cambia pues cambió y vamos a quedar sin eso y la aversión lo que odio lo que me duele un dolor y esto también va a pasar va a pasar entonces el deseo y la aversión de eso es de lo que nos liberamos y hay una parte con lo que acabas de decir esa sí que es la enseñanza y es resulta que esta tecnología tiene dos desenlaces cuando tú logras mantenerte en perfecta ecuanimidad aparece el sancara tú no reaccionas te mantienes ecuanime lo que ocurre es que el sancara se debilita y se libera y al liberarse de ese sancara esta tecnología también la tiene muy clara la cienciología ¿saben? Ronald Hubbard también tenía claro que cuando tú no reaccionas a eso ese sancara que representa toda una línea de sancaras empieza a hacer que todos los sancaras antiguos de esa misma línea vayan subiendo vayan subiendo y se vayan liberando se vayan liberando liberando pero resulta que cuando reaccionas es decir aparece el sancara aparece el dolor en la espalda y tú dices ¿qué es esta porquería? Dios mío ¿qué es esto? y generas de una rechazo o como aversión rechazo o aversión se multiplican y ahí les debo decir que les das más fuerza ¿a qué horas me vas a permitir hablar de lo que aprendí en los últimos tres años? resulta que en este momento voy a leer unos comentarios porque están aquí en el celular y nos están preguntando que cuándo va a ser el retiro y cuánto vale no señores les estamos compartiendo una experiencia que nosotros hemos vivido y la queremos compartir es porque para nosotros es absolutamente valioso ya está en nuestro corazón ¿me permite decirle? y el dama es donde se pueden conectar y en diferentes lugares del mundo a retiros espérate es que les quiero decir algo que le encanta escuchar a la gente no tienes que pagar nada ah no hay que pagar entonces te puedes conectar a www.dama.dhamma.org y vas a ver los cursos en los cinco continentes pero resulta que tú vas a llegar ahí y dijiste la hice ¿no? la hice no tengo que pagar nada Goenka sabía que no te iba a cobrar porque vas a tener que trabajar con esfuerzo y volvemos a nuestro principio uno de los paramis porque cuando lo crearon dijeron Goenka pero eres bruto acá nos va a llegar estás haciendo esto en la India nos va a llegar una cantidad de mendigos que no tienen que comer y el hijo está perfecto porque esta gente va a tener que trabajar van a tener comida dormida todo va a estar pero van a tener que trabajar levantarse a los cuatro de la mañana que nadie va a ir de chéveria ya y hay una parte muy importante Bonnie y es que uno de los diez paramis también una de las diez perfecciones mentales es el dana que es la generosidad la donación entonces cuando tú llegas al final del vipassana lo que te dicen es si sientes que esto realmente fue relevante para ti por favor lánzate a hacer una donación de lo que puedas que esto es con lo que tú vas a poder facilitar que esta experiencia llegue a los demás y es tan fuerte que está en los cinco continentes entonces yo aporto lo que está en mi alcance pero les digo que yo he visto gente donando diez mil pesos después de que estuvieron ahí los diez días porque eso es su posibilidad entonces no estamos promocionando está muy lindo Bonnie que lo digas gracias no es un taller de Dakini Tantra no les estamos vendiendo nada más si les debo decir y esto es bien importante que se los diga y se los voy a decir desde el corazón esto es lo más puro y lo más prístino que yo conozco de hecho quiero compartirles que durante los primeros cinco días de este Vipassana estuve cuestionándome si quería seguir enseñando Tantra o no al saber que este es el camino o sea yo en mi tercer Vipassana tengo muy claro que el camino del Dhamma es el camino que va hacia la liberación a la iluminación la liberación de la desdicha esa es la iluminación es el camino del Gautama Buda pero no se preocupen no se preocupen que también pasó algo en los siguientes cinco días y es comprender que yo no soy monja aún ¿saben? aún al menos en los próximos 20 años no lo voy a poder hacer y también es hablar de cómo los dos están conectados porque el Tantra perfecto voy allá porque les quiero decir que el aprendizaje para mí en esta oportunidad es ya va la oportunidad es justamente comprender que el Tantra es un camino que genuinamente se puede combinar también desde aquí para llegar a la liberación de la desdicha pero también les quiero aclarar una cosa si voy a decir hoy públicamente que me interesa cero enseñar Tantra para generarte más apego más deseo y más aversión o sea quiero que sepan que si llega nada aquí ni Tantra solamente buscando generar más adicción al sexo y generando más pornografía y generando más basura mental en torno a tu sexo este no es el lugar este no es el lugar si vas a hacer Tantra con nosotros es porque estás dispuesto a hacer Tantra imagínense lo que significa vivir con todos los colores todos los sabores todo el sexo toda la vida la vida de un Tantrica pero perfectamente cuánime ¿sabes? sin generar aversión sin generar deseo sin generar es justamente el arte del deseo para perder el ego y liberarte pero no para volverte un esclavo más entre más tetas veo yo en Instagram soy Tantrica yo también yo también uy no no eso no eso no es por aquí no es por ahí pero cero aversión perfecto cero aversión pero ojo Sam ¿podemos responder ya lo de la mamá de Samo? no espérame un segundo si a uno se le muere la mamá dijiste ah sí 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 es fácil tenemos otra pregunta déjenme manejar esto en este momento que es la participación de las personas que están ahí haciendo preguntas por favor alguien nos dice que qué preparación se necesita para participar les quiero decir que ninguna yo llevaba la misma pregunta yo decía es que María pues claro con todo lo que ella ha meditado pues para ella debe ser muy fácil y debe ser que allá todo el mundo es muy yogui y lo hacen y entonces el nivel de las personas que llegamos al primer Vipassana es básico y te llevan de una manera en la que tú realmente comprendes aprendes y es amorosísimo pero yo ahí sí me distancio ¿por qué? pero yo no tenía ninguna preparación no yo ahí sí me distancio y quiero ser súper cuidadosa con esa información y es quiero aclarar el dama sí es un camino para todos absolutamente pero es que ya voy a aclarar una cosa hay un concepto pero bueno y ojo no quiero aclarar esto porque es muy importante porque yo no quiero que entonces la gente diga no eso es para cualquiera llegan allá se quieren morir al segundo día y se quieren ir y entonces les voy a dar el ejemplo cualquiera que tenga sentido común y que pueda tener una disciplina en su vida les voy a dar el ejemplo de mi amiga ¿te acuerdas? mi amiga Claire la amo mucho yo le dije como pues ella me preguntó quiero aprender a meditar le dije vaya a conocer donde pasa ¿sí? ella salió después tres días diciendo no estoy hecho para esto salgo salgo de aquí y es como te ponen todos los días para mantenerte ahí pero la verdad yo reconozco que cuando yo llegué había estado practicando tantra por unos cuatro meses había estado meditando y como haciendo yoga todos los días había dejado fumar dejado tomar café cosas como esto ayuda ¿sabes? yo no llegué de cero ya lleva cinco años de tiempo exacto entonces es también tener como ojo yo no estoy diciendo miren al menos si les voy a contar un secreto y es la graduación de Sattva que es el sistema de formación de Dakini Tantra es vipassana o sea la verdad yo si no yo no lanzaría a a a a la gente que comienza el camino tantrico yo no los lanzaría vipassana porque no quiero yo no quiero que la gente salga con frustración que salgan sintiendo esto no es para mí no si estás lleno de basura lleno de sanación por hacer probablemente tengas que asumirlo si te voy a decir una cosa si tu vida está en un punto que sientes que te vas a morir o sea que estás en absoluta desdicha llámame y yo te ayudo a que vayas a vipassana y cuando te digo te ayudo a que vayas a vipassana es debo confesar que ayer le compré un tiquete ayer le ofrecí un tiquete a alguien porque sé que está en la ruina espiritual y le dije te compro el tiquete montate pero necesito que vayas a hacer el vipassana porque en ese caso si te digo que sí si estás en profunda desdicha estás en total desesperación vas a sostenerte porque te está doliendo mucho de hecho nosotros tenemos un acuerdo que si es alguno de nosotros muere o quien muere primero el otro va a hacer unos tres o cuatro vipassana seguir es igual si nos separamos por cualquier razón hemos dicho que esto es la forma en que nos logramos mantenernos en lo que realmente está pasando que no nos perdemos en el afuera y logramos como realmente superar y transitar este momento doloroso sí pero si tú estás en tu también hay momentos de profunda mediocridad lo estás tocando y si estás ahí vieja también reconoce que estás siendo muy mediocre yo creo y te diría que haz tu trabajo acércate a los espacios te diría ve a las experiencias tántricas de los viernes arranca por ahí haz algo de danza o sea vete conectando y vete preparando para limpiarte pero no quisiera que te dieras en la cabeza pero si realmente tienes ganas porque yo me acuerdo como esto arrancó para mí porque yo empecé yo conocí a María en un taller de sexo sagrado y me acuerdo de haberle preguntado en ese taller mira yo realmente yo salí de mi país Inglaterra para empezar un camino espiritual quiero aprender a meditar he estado con maestros de yoga maestros de X y no he aprendido realmente estar en este silencio de lo que hablan las personas y tú me dijiste vete a un Vipassana yo me inscribí de una ¿sí? y seguramente si tú tienes estas ganas de aprender a meditar y cuando digo meditar no es hacer una meditación activa lo que sé es meditar es estar contigo mismo en perfecto equilibrio y silencio si tú tienes estas ganas de sentir como es yo voy a confesar que hasta ahora lo aprendí es que cuando nos dejaron hablar que le pregunté a Bonnie le dije ahora sí he aprendido ¿cierto? Bonnie se ha hecho 550 mil meditaciones tantricas conmigo y también créanme cada vez que yo dirijo una meditación y los dejo cinco minutos en silencio créanme yo sé que eso es insuficiente pero sé que es suficiente en ese que es suficiente en ese momento pero si me preguntan y me miran a los ojos y me dicen no yo vengo a que me enseñes a meditar le digo entonces siéntate hacemos el tantra es otra cosa es otra cosa el tantra sí nos va a llevar al camino de cómo no generar deseo con todo el sexo con todos los colores con todos los sabores también es el camino más arriesgado pero es otra cosa porque si el tema es aprender a meditar les repito yo enseño muchas técnicas de meditación y me siento muy afortunada de poder hacerlo pero para mí lo más prístino lo más puro lo más alto es el vipassana yo voy a aterrizar de nuevo esto al oyente nulo porque aquí ustedes me tienen mi programa muy elevado por allá yo le hablo a las personas que se conectan y que de verdad están diciendo esta gente de qué habla entonces estamos hablando de vipassana estamos hablando de personas reales que llegaron a este camino del damma entonces por ejemplo María del Pilar entonces llega la primera vez a través de un amigo de Pablo por ejemplo y luego en el segundo Pablo Pizarro gracias infinitas por haberme enseñado la verdad es que sí tengo una gratitud de por vida con Pablo por haber llegado allá pero en el segundo fuiste con Samuel y ahí pasó algo muy hermoso cuando ustedes salieron que yo quiero que nos cuenten a todos y también después que vino qué fue lo que pasó después por favor lo que pasa es que sí le dije sí le dije a Sam ahorita que llegué obvio entre nosotros quiero decirles que Sam y yo primero fuimos amigos efectivamente nos conocimos en este taller él estaba pendiente de coquetear con las otras bellezas en el de yoga de Agama claro en el taller de Juan Ananda él estaba súper pendiente de conectar yo no estuve pendiente de coquetear con alguien yo tenía una novia francesa en su momento yo estuve solamente presente presentemente coqueto con todas las mujeres que estaban ahí entonces al principio fuimos amigos y en esas conversaciones entre nosotros siempre hubo una química muy bella y sobre todo nuestra relación siempre ha tenido una base espiritual entonces cuando él dice que hablábamos de cómo dejar de fumar de cómo meditar sí recuerdo que nuestras conversaciones siempre tenían que ver con esto y yo recuerdo haberle dicho lo del vipassana entonces él se pegó a mi vipassana no fue así claro que sí tú decidiste que lo ibas a hacer pero entonces tú te fuiste de de Sogamoso yo ya estaba inscrita y yo no sabía porque tú solo me dijiste vete a mi vipassana y yo me inscribí y busqué vale dónde me quiero ir ah mira hay uno en Cali me inscribió ahí mira entonces nos juntaron en el destino porque yo ya yo ya estaba inscrita yo no sabía que tú estabas inscrita amor claro no yo ya estaba inscrita porque hablamos después y yo te conté gracias por lo que me dijiste conseguí tus consejos y me inscribí me dijiste ah en cuál y de hecho creo que al inicio cree que yo me metí a Cali porque usted se metió a Cali claro no no fue así yo estaba inscrita con muchos anticipos no no queremos decirles eso no aplica eso no es de la noche a la mañana correcto entonces lo que te quiero decir es yo ya estaba inscrita tú me llamaste que ibas a ir a Cali pero lo que sí pasó es que dijimos vamos a irnos juntos en carro a Cali al vipassana y esa fue nuestra primera cita sin saber que fuera una cita éramos amigos pero el primer viaje a Cali fue como nuestra primera date pero por qué les estoy diciendo esto porque cuando llegamos a vipassana y entramos los dos los hombres y las mujeres están separados pero yo ya sentí mucha tensión erótica con Sam es decir yo lo miraba yo sentía a veces nos tirábamos como como los lugares están separados yo a veces me acostaba en el pasto esperando como rozarle un poquito la mano y luego él me dijo que hacía lo mismo entonces como que tuvimos esos 10 días como de tensión o sea se fueron a coquetear allá pero esa no era la intención el tema es que cuando salimos de ahí si ya estábamos como conectados conectados y lo que si les debo confesar que fue contundente es que nosotros si tuvimos sexo por primera vez después no justo después de vipassana pero unos 2, 3 días después y si creo que tengan cuidado con eso porque pueden tener una hija se pueden casar se enamorarse a la vida porque se van a enamorar por eso también porque la vida si cambia después de vipassana no y porque hasta el final te están diciendo ojo con el contacto físico todavía no se abracen todavía no se besen y lo que si pasó entre nosotros es que no pudieron no no solo eso yo pienso que nos conectamos ahí desde un lugar supremamente alto o sea hoy lo entiendo cuando Samuel y yo nos enamoramos los dos estábamos en nuestro nivel de vibración más alto después de un vipassana lo que compartimos fue un amor supremamente puro y sublime del que todavía no hemos podido salir yo honestamente confieso que yo no creía en estas cosas pero reconozco que hubo muchos factores de afuera que convenieron para que nosotros estuviéramos en varias posiciones juntos por ejemplo para encontrarnos en Sogamoso después en el mismo vipassana yo honestamente no te seguí ahí con toda honestidad yo no sabía yo pensé que tú ibas a hacer un vipassana si ibas a hacer uno en Bogotá yo me escribí para Cali para hacer otra cosa bueno yo tampoco lo hice por ti dice por aquí Nagio Arreto lindo se inspira en amor pero bueno resulta que no todo es permanente la impermanencia es una característica de la vida es una de hecho de las condiciones de la vida misma y llegó la negatividad a la vida también pero mira es que ella está diciendo que nada es permanente y les quiero decir que justamente lo que pasó después de ese vipassana es que Samuel y yo tuvimos la cursilería brutal de salir y tatuarnos juntos este símbolo se ve mejor se ve mejor ¿qué significa? por favor Anisha que significa la impermanencia la ley de impermanencia y créanme después de tercer vipassana llegué a casa y le dije mi amor ¿sabes qué? hay una cosa que me da tranquilidad en nuestro tatuaje porque siempre dijimos y tú y yo nos tatuamos la impermanencia cuando nos conocimos o sea casi que estamos firmando que entonces en algún momento la relación no va a permanecer y lo que le dije en esta oportunidad fue no lo que más profundo me quedó de Anisha de este es esto también cambiará y será muy bello si Sam y yo logramos surfear con la comprensión de Anisha todos los cambios que nos pueden venir en la vida que de hecho ya han sido muchos y nos vendrán infinitos así permanecemos justamente caminando nuestra vida juntos muy lindo muy lindo pero a lo que yo me quiero referir fue algo a lo que tú me dijiste cuando tú nombras que los zancaras cuando cuando te vas por el lado de la versión lo que puede suceder es que se multipliquen se multipliquen esa parte y el aprendizaje el aprendizaje entonces sobre todo cuando sueltas la práctica muy bien es que primero sí tiene ese pedazo fundamental de es muy fácil soltar la práctica ahí está porque miren la práctica recomendada de Goenka es sentarse dos horas después de haber hecho el curso de diez días es siéntate en la mañana siéntate en la noche a cinco minutos antes de dormir cinco minutos cuando te despiertas como de de vipassana y uno de diez días al año uno de diez días al año y vete una vez a la semana a meditar con otros vipassaneros o hermanos del dama esa es la esa es como la fórmula entonces uno arranca uno sale y dice no esto es demasiado valioso no lo puedo perder no lo puedo perder no lo puedo perder y luego vas dejando que te vuelva a entrar la contaminación de todo esto que vivimos ¿saben? y me van a decir que es contaminación ay pues eso el sentirse súper ocupados estoy estresadísimo hoy no pude meditar bueno entonces mañana lo hago ay hoy tampoco bueno y cuando vienes a ver no se fue diluyendo 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 lo que pasó después de que nosotros porque la parte bella de nuestro segundo vipassana es salimos nos enamoramos nos sostuvimos esa es la parte bella la parte dura es que cuando yo quedé embarazada recibí unos mordiscos muy fuertes de negatividad en la vida que no vale la pena decir el por qué solamente les puedo decir que por allá cuando estaba como con seis meses de embarazo pasaron cosas que para mí fueron muy dolorosas y que en su momento fueron muy relevantes hoy comprendo que debí haberlas asumido con más risa para no haberme dejado contaminar con tanta negatividad y si les debo decir que durante tres años de mi vida ese primer mordisco que para mí es la serpiente del principito ese primer mordisco de negatividad se va multiplicando si tú reaccionas lo que se generó en mí fue mucha ira y entonces luego la ira se empieza a multiplicar y multiplicar y multiplicar a tal nivel que luego empiezas a ver qué es esta cantidad de acontecimientos que me está poniendo el mundo que me generan tanta ira y tanta furia les digo cosas como que nos estafen con un carro que nos roben nuestra casa que ya en ese momento fue como qué es lo que está pasando porque además llega un punto en el que toda esta ira empieza a desbordarse porque ya no está solo en ti sino entonces está en tu hija está en tu esposo está en los alrededores y eso es lo que pasa con tu negatividad resulta que lo que tú estás viviendo en tu vida diaria solo producto de lo que tú siembras en tu interior entonces cuando tú estás lleno de queja vas a encontrar tres mil seiscientas razones fuera para estarte quejando estarte quejando estarte quejando porque esa es tu creación eso es lo que siembras cosechas siembras cosechas siembras cosechas entonces cuando vas a un vipassana y sientes que te alineas te sales de ahí haciendo metababana que ya vamos a hablar de lo que es metababana cultivando el amor desinteresado cultivando la ecuanimidad cultivando la no aversión el no deseo cultivando el chila que es la vida moral cultivando toda esta belleza a mí me falta una cosa muy importante de hecho fue la que más me impactó y es uno de los paramis pero es que para mí sin eso no hubiera sido posible mi vipassana aditana que es la firme determinación es cuando comprendo todo esto tan hermoso que estamos hablando la única manera es que yo trabaje en mi firme determinación de hacerlo de lograrlo de sentarme a meditar y para mí me salieron unos dolores estrambóticos en los pies en puntos que no sabía ni que tenía y de pronto digo aditana firme determinación porque sé que lo estoy haciendo por mi bien y cuando lo logras y te das cuenta es que te sientes muy bien contigo misma mi conclusión también es soy más fuerte de lo que pensaba entonces me parece que ese es uno de los puntos más importantes porque es como sí y firme determinación para todo en la vida para que te vaya bien para hacer lo que tienes que hacer para los proyectos para ser mejor para ser tu mejor versión entonces ahí viene lo que estábamos hablando desde el principio y es muchas personas escuchan esto y dicen uy pero un camino para la iluminación hay gente que me ha dicho a mí uy no yo prefiero la vida yo no me quiero iluminar no 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 esto es para tu vida sí es para que no seas desdichado ¿sabes? síguete tomando la cerveza sigue haciendo lo que te dé la gana pero deja estar tan lleno de desdicha en tu interior de llegar en las noches a tu casa y sentir que eres horrible que nadie te quiere que no te mereces nada no es justamente claro vive esta vida pero con paz con armonía con belleza con generosidad nosotros nunca estamos invitando a no vivir la vida sí porque quiero aclarar esto porque aunque ustedes probablemente no lo creen yo aún no me he iluminado entonces pero yo lo puedo yo sé yo sé yo sé que proyecto esto que no te has iluminado pero lo que estamos hablando acá porque muchas personas probablemente están escuchando yo no me voy a iluminar si suena tan etérico como porque me voy a enfocar en esto simplemente lo que estás haciendo es mejorar cada aspecto de tu vida porque si cada poco empiezas a sufrir menos y cuando hablamos de sufrimiento es lo que justamente estamos diciendo como no es como estoy deprimido y mi vida es terrible y todo esto estamos hablando de sufrimiento diario que es como yo quiero algo que no puedo tener yo quiero esto quiero que este promoción en mi trabajo pero no logro obtenerlo y lo dieron a mi amigo y esto yo quiero salir con esta mujer pero él me dijo que no es como este longing este anhelo de tener algo de la muerte que era lo que tú querías traer si exacto mi pregunta entonces esta fue una pregunta que estaba como ahí en la cabeza durante todo mi primer vipassana entonces si yo tengo que tratar todo con equanimidad que hago el día que muere mi papá o muere mi mamá y me encantaría que piensen ustedes de esto no solo que piensas sino efectivamente la muerte es una de las cosas que te va a golpear más duro porque tendrás que estar de frente al apego y vas a tener que mantenerte en equanimidad no solo frente a la muerte sino frente a tu apego a esa persona entonces me dices vas a llorar profundamente ¿sabes? y permítete llorar profundamente con atención fíjate que todo el tiempo la palabra de Goenka es be aware be ecuónimos be aware ecuónimos entonces atento atención pero ecuánime es Dios esto me está doliendo mucho ¿y por qué me duele mucho? porque hay mucho apego lo que les compartía de estaba desesperada desde el quinto día por salir a ver a mi hija yo decía Dios mío wow qué fuerte esto que se ha generado en mí por el hecho de ser mamá de una chiquita el apego entonces lo que estábamos hablando hoy María pero no se supone que sales de este vipassana deberías estar siendo un unicornio rosa no le decía por el contrario lo que hace el vipassana es que si antes estabas logrando tolerar mucha mediocridad ahorita la vas a ver y vas a comunicarlo el ejemplo que pone ¿y siempre ha sido así? pues es que porque yo salí en otra sintonía uy Bonnie te veo en un par de días porque es que goenca pero yo estoy de acuerdo con Bonnie yo salgo de vipassana y encuentro toda mi compasión para los demás claro pero es que la compasión no es abrazar su ego no 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 es promoverle su mediocridad son como son y les recuerdo que el ejemplo que pone en la charla goenca es cuando Uvakin entonces escucha algo cuando Uvakin va con este estudiante de meditación que se le sale de la celda de meditación entonces él lo ve salir de la celda una vez lo ve salir dos veces ¿qué hace la tercera vez? que baile y grita baile y grita delante de todos los meditadores como nadie entonces uno diría ¿qué maestro es ese que baile y grita? pues el maestro que quiere que dejes de ser tan estúpido ¿sabes? y eso también hay que hacerlo con ecuanimidad se lo grita con amor sin odio voy y te grito con amor pero además me devuelvo con risa pero no la compasión no es abrazarte no es eso Sam y ahí es donde también tenemos que hacer un programa para hablar de compasión porque ahí nos equivocamos mucho pero aquí quiero mencionar los cuatro caridades de una mente pura aquí tenemos meta que es el amor desinteresado caruña que es compasión murita que es alegría altruística y upeka que es ecuanimidad esto es lo que cuando sales de una vipassana eso es lo que tienes activo mudita alegría altruista me parece tan lindo claro pero también sales tan sensible porque tu sensibilidad se incrementa que todo lo que todo el ruido del mundo lo vas a sentir más claro el vipassana te va a poner de frente inmediatamente a las cosas que te molestan porque te van a decir quiero ver cuánta aversión generas entonces fíjate que se vale o comunicar tu verdad esto no es correcto para mí esto está siendo perturbador de alguna manera para mí pero logro mantenerme en ecuanimidad pero no es no yo lo resisto yo lo resisto el esfuerzo están aguantando no están aguantando de hecho mi recomendación para la gente si estás pensando en hacer un vipassana lo que yo amo como conectar con los viajeros que están por ahí porque es mi forma de hacerlo es como buscar un país destino de tus sueños vas allí por un mes y mientras estás allí o antes de irte allí busca un curso de vipassana porque lo veo de esto es irte para allá hacer un vipassana y después estar en un ambiente como más suavecito integras la práctica llegas a tu casa y estás ahí meditando todos los días y estás listo para comer el mundo activar esta compasión estar en tu mejor versión pero además la primera compasión que tienes activar como siempre es la tiga contigo mismo entonces por ejemplo ayer yo tuve una prueba post vipassana y es Ananda hizo el desastre más impresionante que ha hecho en un sitio público o sea mandaron a llamar los traperos no fue lo que están pensando pero mandaron a llamar los traperos de home sentry para trapear el desastre que había hecho esta niña y tuve que verme de rodillas limpiando con un trapo en home sentry tengo fotos de esto voy a ponerlo en facebook ah yo también tengo una de ella barriendo y le voy a poner milagros de mi pasado yo me revisaba ayer y decía ecuanimidad pero mira ese es un ejemplo perfecto en ese momento la compasión no es coger y decirle a Ananda no hagas esto mi amor yo te amo desinteresadamente es Ananda a zona de reflexión y si tengo que limpiar el desastre y lo hago con risa por dentro ese es el perfecto ok eso es ver donde viene esta reacción si es con ecuánime o es es mi rabia que me hizo una vergüenza aquí enfrente de todos no es desde mi mi centro en que digo zona de reflexión porque quiero lo mejor para ti y quiero que aprendas ser tu mejor versión ahí tienes el amor es interesado ese es el ejemplo pero ojo si la ira mi amor claro ahí es donde viene la intención pero el tema es mantente en ecuanimidad para observarla o a quien le gusta el señor que trapea en home center y me trajo el balde a mí al balde con la toalla no o sonó me miró y me dijo dale señora claro mamá en su casa ¿sabe? entonces claro que sale la vergüenza claro que sale la ira y claro que mantuve la ecuanimidad y estaba con mi abogado además que fue el que tomó las fotos y le dije pero lo que les quiero decir es este es el mejor ejemplo para decirles esa es una prueba post-vipassana entonces claro que les va a pasar cosas que después de esto uno dice pero ¿por qué me está pasando esto? pero es que yo les quiero contar que a mí me pasaron allá ¿cómo me sostengo? a mí me pasaron temas de convivencia ¿ah sí? claro entonces dentro del taller viví un par de situaciones en las que se me dispara la ira con alguien y no puedes decir nada por algo que no hizo no puedes decir nada porque estás en voto de silencio o sea no puedes hacer ni mu óyeme y me doy cuenta cómo me puedo poner en sus zapatos y si eso me hubiera pasado a mí tal vez yo hubiera reaccionado igual y digo pobre si no puede dormir y yo le estoy roncando en un día que me acosté súper cansada en una posición en la que yo misma me escuché y esta niña reacciona y después lo hablamos después lo hablamos y fue absolutamente hermoso óyeme pasó ahí vi mi ira y luego vi con compasión la reacción de la otra persona y cuando lo hablamos lloramos de la belleza de situación entonces por eso a mí no me está pasando aún en pos mi pasa yo apenas llegué ayer en la tarde porque me quedé un día más yo casi siempre de los talleres trato de buscar quedarme un día de aterrizar porque me parece y estoy muy sensible estoy super quiero contarles eso entonces yo porque muchos preguntan Bonnie ¿cómo te fue? a ver si Bonnie lo hizo a ver si yo de pronto me apunto pues me fue muy bien me fue muy bien me siento muy feliz obviamente fue duro no va a decir no es que eso fue lo que te conté los primeros días vamos bien porque yo tengo una voluntad increíble me paré todos los días a las cuatro de la mañana quiero decirles llegué antes que Pilar que María del Pilar y resulta que al quinto día empiezo yo no al sexto sexto séptimo octavo dolores muchas visiones ah bueno qué cosas pasaron conmigo tuve muchas visiones pero entonces es comprender que no son fantasías sino visiones sí otros virus también hermoso conectarme con eso yo venía un poco de una sanación de ese tipo de cosas conmigo misma me hice amiga de un árbol me hice amiga de un árbol mamé gallo sola soy buenísima compañía conmigo misma después comprendí que el silencio no era triste que era absolutamente hermoso para mí fue hermosísimo claro cuando sales cuando puedes hablar primero pues quería darle las gracias pero no nos podíamos abrazar diría como cuando te puedo abrazar te vas a romper una costilla porque es mucho amor y entonces qué es metababana porque nos toca cerrar hay que necesariamente cerrar con pues es la meditación entonces espera hemos mencionado anapana que es para silenciar la mente para silenciar la mente pues más allá de silenciarlo anapana lo que va a hacer es que tu mente se afile exacto perdón gracias se afile vipassana que es para mirar hacia adentro y hacer esta cirugía para liberar esas samkaras y metababana es la técnica de meditación que te permite compartir tus méritos entonces después de que tú has logrado afilar tu mente es decir como que primero preparas el instrumento luego vipassana te permite hacer la cirugía y te permite purificar tu mente entonces cuando estás en el estado más puro los últimos cinco minutos de tu meditación son para enviarle el amor a todos los seres entonces la técnica de metababana tiene que ver con que todos los seres seamos felices que todos los seres alcancemos la paz que todos los seres nos liberemos que yo me libere de mi ira que me libere de mi animosidad que me libere de mis celos de mis inseguridades de mis miedos y que pueda compartir mi amor mis méritos con todo mi dama y esto para mí ha sido porque esto se presenta por ahí el último no el último día pero como las últimas 36 horas el décimo estás ahí conectado con este metababana y es un espacio en que hablamos mucho en tantra de abrir el corazón es el espacio en que sentí el corazón más abierto más expandido mi primer paso éramos como casi 200 personas todos conectados después 10 días de limpieza cirugía interna abriendo el corazón y lo que sentí ahí fue impresionante esto es como porque la gente pregunta vale salgo más feliz salgo con el sufrimiento pero también para conectar con metababana y realmente entender lo que es el retiro vale 100% la pena este sufrimiento de desvalde y todo vale 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 todo para llegar a ese espacio de corazón abierto me parece lindísima la expresión babatu saba mangala que todos los seres sean felices vamos a cerrar el programa cierto vamos a cerrar con una expresión no con una comunicación de Goenka que te la entregan al final dice queridos viajeros en el camino del dama que significa dama no lo hemos dicho el camino la ley de la naturaleza la ley universal de la naturaleza la que no es sectaria porque Goenka es muy enfático en que aquí no le interesa generar ningún tipo de fanatismo ni ningún tipo de sector esto es para todos y créanme que va a llegar en el momento perfecto para su vida cuando lo sepan recibir queridos viajeros en el camino del dama sean felices mantengan encendida la antorcha del dama permitan que permitan que brille en todas las acciones de la vida cotidiana recuerden siempre que el dama no es una evasión es un arte de vivir vivir en paz y armonía con uno mismo y también con los demás por tanto intenten vivir una vida de dama no dejen de sentarse por la mañana y por la tarde siempre que puedan reúnanse a meditar semanalmente con otros meditadores de vipassana hagan un retiro de 10 días anualmente esto es esencial para mantenerse fuertes en la meditación afronten las vicisitudes con valentía y sonriendo con toda confianza renuncien al odio y a la aversión a la mala voluntad y a la animosidad generen amor y compasión especialmente hacia los que no entienden el dama y llevan una vida infeliz que su comportamiento de dama les muestre el camino de paz y armonía que el brillo del dama en sus caras atraiga a más y más gente que sufre a este camino de verdadera felicidad que todos los seres sean felices estén en paz se liberen con todo mi meta SN Goenka bueno sadhu 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 que quiere decir bien dicho bien hecho bien hecho acuerdo y aprobación acuerdo y aprobación gracias por acompañarnos en noches de aquí ni estamos felices de volver en vivo habíamos estado transmitiendo retransmitiendo un par de programas gracias por acompañarnos también en esos programas hubo muchos comentarios pero por ejemplo Analia Cáceres nos estaba compartiendo cómo se siente nos encanta que nos escribas ya después te vamos a escribir con más calmita Nayi Barreto bueno estaba por aquí Diana Evelin muchas personas Juan Carlos Ardila que se preguntaba cómo será estar callado 10 días bueno aquí te lo estuvimos contando gracias a todos feliz noche gracias gracias Gracias.